Ahora les tengo un nuevo producto que les voy a mostrar en este vídeo que hemos creado a pedido de nuestros clientes. Se trata del inventario permanente en unidades físicas. Es un libro para controlar el CARDEX, los movimientos de inventario, cuál es mi saldo inicial, cuánto se ha movido durante el mes a nivel de ingreso y salida. Es muy sencillo. No lo teníamos porque nosotros ya veníamos trabajando con otro libro que es el de unidades físicas, pero valorizado, electrónico desde luego. Solamente trabajamos con libros electrónicos, ya que nos facilita el trabajo, es mucho más fácil. No tienes que estar cuadrando hojas de impresión. Lo presentas y te aseguras de que estás al día con la información. Al final, estar acumulando el trabajo cuando uno suele usar hojas físicas, que suele pasar, no lo niegues. Conozco cientos de departamentos contables, de empresas contables. No imprimes tus libros todos los meses, yo lo sé. Pero ya con los libros electrónicos de alguna manera te obliga a estar en orden. Y como tenemos la costumbre ya de hacerlo con todos nuestros clientes, por eso es que a nivel de Odoo únicamente trabajamos con libros electrónicos. Y como los primeros o las primeras empresas que estuvieron obligadas a usar esto de libro valorizado fueron las más grandes, los principales contribuyentes, y trabajamos con principalmente empresas que facturan por encima de dos millones de dólares. Entonces, nuestro primer interés fue obtener este libro, el Kardex valorizado, que se los he mostrado en otro vídeo, se los dejo en la descripción. Y usamos ese. Y lo usamos tanto para clientes que facturan por encima de los dos millones de dólares, como clientes que facturan mucho menos que eso. Que están obligados incluso a llevar el de unidades físicas. Pero igual la ley, la norma te dice que si ya presentas el valorizado, no tienes que presentar el de unidades físicas. Y por ese motivo nunca habíamos tenido el interés de desarrollar el libro en unidades físicas. Pero pasó algo. De aquí, hace un año, aprox, hemos empezado a vender nuestro software, el software que utilizamos para gestionar el outsourcing financiero contable en nuestros clientes. Hemos empezado a vender ese software a clientes externos a nuestra firma. Empresas que simplemente ven el software que ha cobrado mucha popularidad, Odoo ERP, y quieren también mejorar su negocio, exponenciar la escalabilidad, obtener mejores resultados, y quieren usar el software. Por lo tanto, nosotros obedecemos a la demanda. Y por eso en Ganemo tenemos una división dedicada a lo que es venta y desarrollo de software, de Odoo. Y aquí es donde muchos clientes nos empezaron a pedir, Fernando, yo no presento el cardex valorizado electrónico porque no estoy obligado a hacerlo. Y de hecho, empezar a usar un cardex electrónico valorizado te requiere, te obliga a que tengas más procesos de control porque ya estás dando la información de valorización. Y en muchos casos, empresas más pequeñas que están acomodando, mejorando sus procesos poco a poco, todavía no tienen toda esa información al día, oportunamente, como para poder informar la Sunar a través de un cardex valorizado. Y nos piden, necesitamos únicamente el de unidades físicas. Es casi lo mismo, solo que con menos información, sin valorización, más fácil de presentar, sobre todo cuando recién estás implementando algún tipo de gestión de inventario más profesional. Por lo tanto, a pedido de nuestros clientes, ya tenemos este producto que obviamente lo hemos empezado a testear primero con clientes nuestros porque nosotros aseguramos, garantizamos el cumplimiento y nuestro equipo de analistas primero testea y se asegura de que los libros estén a pedir de dedo para asegurar tu cumplimiento. Y una vez que ya está listo, ya está disponible también ahorita para descargar en todos nuestros clientes. Entonces, si tú eres un contador, gestor de inventarios, alguien que se asegura el cumplimiento de tu compañía y estaba esperando el libro de unidades físicas para presentar este reporte a la Administración Fiscal de Perú, yo sé, lo siento, nos ven de todo el mundo, pero este video va a ser de principal interés, sobre todo para Perú, porque este es un reporte que lo pide la Administración Tributaria. Entonces, a ti que me ves de otro país, no te va a servir de mucho, excepto que trabajes con multicompañías en Perú. Si tienes Odoo, el ERP, usando con multicompañías y una de las compañías es ubicada en Perú, igual vas a tener disponible ese archivo para sacar información de las compañías en otros países si quieres. No te servirá a nivel fiscal, pero te puede servir como una herramienta de control importante. Pero antes de empezar a mostrarte el producto, suscríbete al canal, comparte el contenido. Si tienes amigos que son gestores, administradores, gerentes, contadores, alguien responsable de la gestión de inventario, alguien que lo miden por su resultado, hazle un favor, compártelo el video, que vea lo potente del software que te voy a mostrar y ayúdalo, suscribiéndote y compartiendo la información. Sin más, empecemos. Aquí tenemos una compañía que maneja, bueno, muchos procesos con Odoo, como pueden ver. Odoo tiene cientos de aplicaciones que puedes utilizar e integrar de manera muy sencilla. El inventario es uno de los módulos que más explota esta compañía, maneja dos almacenes y por lo tanto tiene movimientos de inventario. Tiene que reportar esa información también a la administración tributaria. Pero al final, cuando ya empiezas a usar este tipo de herramientas tan potentes y si contratas servicios de outsourcing como el de Ganemo, el tema de cumplimiento tributario pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque te lo facilitan, te lo garantizamos. Trabajar con Ganemo es asegurar tu tranquilidad, en otras palabras. Por lo tanto, ya que el cumplimiento se hace secundario, el principal interés es controlar la gestión, obtener mejores resultados y parte de esto es también tener información oportuna. Entonces, estos reportes nos pueden ayudar también justamente a ese control de la gestión. Aquí en el módulo de informes de libros electrónicos, como ven aquí tenemos varios libros electrónicos, este de inventario permanente valorizado, ya lo hemos revisado en un video que te dejo en la descripción, es muy completo, quizás más completo del que te voy a mostrar ahora. Pero este otro de inventario permanente en unidades puede serte útil también. Para esta compañía, por ejemplo, no lo presentamos porque ya presenta el valorizado, aunque no esté obligada. ¿Por qué? Podemos hacerlo. Nos ahorramos y así estamos más ordenados. Tenemos toda la información al día. No hay ningún problema en que lo hagamos. Pero ahora voy a emitir este inventario permanente en unidades para que veas de qué se trata. Ponemos la fecha de inicio y de fin. En este caso es mensual porque este libro se suele presentar de manera mensual. Voy a poner, a ver, mi inventario permanente valorizado. Un momento, el último que presenté fue septiembre-octubre, ¿no? Voy a presentar el de septiembre, el mismo. Aquí en unidades vamos a crear desde el primero de septiembre del 2020. Al último día de septiembre. Esta es una entidad operativa. Generamos el reporte. Y voilà. Qué rapidito. Voy a abrirlo primero en Excel para poder visualizarlo mejor y poder distinguir de qué va este tema. Y ya lo tenemos. Vamos a acomodar aquí un poco las columnas porque le voy a hacer zoom y quiero que puedan ver todo lo que esté en la pantalla. Aquí agrandamos un poquito. Ya está. La forma de este libro es muy similar a la del CARDEX valorizado, pero se simplifica mucho porque aquí, como vemos al final, nos muestra las cantidades de productos que han ingresado y retirado. Entra, sale. Entra, sale. Así de simple. Vimos que en el valorizado, además, había que distinguir el costo unitario, el valor con el que ingresó o salió y además identificar cuál es el saldo final y el valor. ¿A cuánto está valorizado tu inventario al final de cada periodo? Entonces, llegar a ese nivel de detalle requiere implementar a nivel de empresa, quizás, medidas de control adicionales para asegurarse que la información que se presenta en este reporte es correcta. Porque eso va a viajar a su NAT. Por lo tanto, es que si todavía no tienes ese nivel de control, muchos son temerosos de presentar ese libro a su NAT. No quieren hacerlo. ¿Para qué le van a dar más información a su NAT de la que están obligados a darlo? Se entiende. Los comprendo. Y por eso, para ustedes, tenemos este libro. Más allá de esta pequeña diferencia en cuanto a la valorización, las demás columnas son realmente muy similares a la del otro libro. Distinguimos, por ejemplo, los tipos de operación que se realizan. El código 16 es el inventario inicial. Quiere decir, si este es un reporte de septiembre, que el primero de septiembre iniciamos con dos unidades, luego salió una y luego ingresó otra. También añadimos esta columna al final que nos muestra exactamente de qué registro de inventario está trayendo esta información para poder hacer una auditoría. En caso veamos algo raro, vamos a este registro, vemos quién lo generó, qué usuario validó esa transacción. Entonces, toda una trazabilidad completa se puede hacer con esto. El código de nuestro producto para rápidamente también hacerle la trazabilidad en los registros del sistema. Y desde luego, este reporte te lo pide la administración tributaria, pero a nivel de control también te interesa que esté por ubicación. Porque quieres saber por cada producto en qué ubicación, cuál ha sido su movimiento. Si manejas, por ejemplo, varias tiendas, cada tienda tienes que controlarla por separado. Y los productos de esa tienda te van a aparecer, por ejemplo, aquí el almacén Domi Stock, este producto dominó alfabeto. Pero por aquí tenemos otro almacén, aquí está Vicky Stock, que maneja este otro producto. Por cada almacén vas a tener los movimientos de tu producto. Este Excel te sirve para gestionar, pero lo que más te va a simplificar la gestión a nivel de cumplimiento tributario va a ser lo que te voy a mostrar a continuación. Este otro archivito de aquí, TXT, que también se generó. Esto, descarguémoslo, vámonos a descargas, aquí lo tenemos. Ya es el TXT listo para presentar a Zunar. Y te lo voy a demostrar, aquí tengo mi TXT, lo subimos. Vamos a buscar este archivo que acabamos de descargar y validamos. Y qué maravilla. Listo, para presentar. Dos clics, descargar, subir, se fue para Zunar. Así es como se simplifica tu gestión cuando trabajas con Odoo ERP. Y lo implementas con nosotros, desde luego. Pero, para que todo sea tan bonito como te lo acabo de mostrar, desde luego ha habido en el sistema una completa gestión de inventario muy bien gestionado, controlado, que es lo que te facilita el sistema. Porque todo esto se alimenta de la información de nuestro inventario. Entonces, si usamos Odoo para gestionar nuestro inventario, cada ingreso, cada salida. Es más, hay muchos movimientos automatizados que ya te hace el sistema. Porque si tú vendes por un punto de venta, eso ya te descarga el inventario. Y eso ya aparece en tu registro, en este reporte que armamos para enviar a Zunar. Si vendes por el sitio web, haces el envío, eso ya se registra en el inventario. Si tú mismo registras transferencias u operaciones manuales directamente desde inventario, cuando compras y recibes la mercadería, todo eso se va registrando en el inventario. Llevas un proceso adecuado, automatizas muchos de los movimientos de inventario. Y si a eso le sumas las medidas de control que el sistema te proporciona, lo que tienes es que al final de mes presentar tu libro electrónico es solamente hacer dos clics. Y por eso es que yo muchas veces digo, ya con las herramientas de control, de gestión, de software tan potentes como Do, el perfil que cumplen mucho de lo que antes eran asistentes o analistas contables, ya no está tanto en simplemente dedicarse horas en analizar, analizar y armar información y reportes para tener la información tarde. Porque sí, tener esta información 10 días, 15 días, un mes después de cuando se acabó o cerraste el periodo anterior, es demasiado tarde. La información tiene que estar así, en tiempo real. Y ya con un sistema tan genial como este, el perfil del analista financiero está no en estar armando reportes, sino en asegurarse justamente de que el proceso de inventario y las medidas de control que se implementen sean correctas, estén siendo cumplidas por las diferentes áreas, analizar no en función de un cumplimiento, sino analizar en función de mejorar la operación de la empresa, automatizar y disminuir los riesgos de cumplimiento y trabajar con las mismas áreas usuarias de los distintos procesos para asegurar de que todo sea correcto. ¿Por qué? Porque si nos aseguramos de que todo, en cada proceso, en cada transacción, se realice de manera correcta, la contabilidad ya está hecha. Realmente, Odute registra toda la contabilidad en automático y al final lo único que tienes es que descargar el libro, ¿no? Pero para que sea así de fácil, el contador, el analista, el controller, los nuevos perfiles que buscamos ahora de los departamentos contables y financieros, tienen que estar ahí, en cada proceso, inmiscuidos, involucrados en el core business de la compañía. Y eso es algo que logras con Ganemo si nos contratas para trabajar tu outsourcing financiero. O es algo que puede lograr también tu departamento contable por su cuenta si contrata este potente ERP para gestionar tu negocio. Y qué mejor que implementarlo acompañado de una firma, consultores profesionales que ya lo usan para gestionar procesos también en compañías que tienen grandes requisitos de cumplimiento. Contáctanos para fines comerciales. Nuestros datos están en la descripción. Si eres cliente ya nuestro que utiliza Odoo, bueno, si eres cliente de Ganemo, no tienes que preocuparte por esto porque nuestros analistas se encargan de presentar este libro. Ya lo tienen, ya saben que está disponible y simplemente ellos se aseguran de tu cumplimiento. Pero si eres únicamente un cliente de nuestra línea de software, si usas Odoo para tu empresa, no contratas a Ganemo para el outsourcing financiero, ya tienes disponible este libro electrónico en tu instancia de producción. Descárgalo, úsalo. Y estoy seguro que te va a simplificar mucho tu trabajo. Pero antes de despedirnos, te voy a pedir que te suscribas, compartas el contenido por tus redes sociales, en los grupos donde participes, donde conozcas personas que están interesadas en mejorar su gestión. Ayúdanos a llevar esto a más personas y a facilitarles la gestión empresarial. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!